Hola, ¿qué tal reportero? Como bien sabes, en los días anteriores hemos reunido mucha información sobre nuestra diversidad cultural, sobre las danzas, sobre las músicas, las manifestaciones. Y ahora que estamos en el mes patrio, vamos a realizar nuestro reportaje sobre fiestas patrias. ¡Quédate! Esto es Aprendo en Casa Educación. ¡Dale intro! ¿Qué tal alumnos de sexto grado, profesores, papitos, mamitas? ¿Qué tal? Estamos en la semana 16, celebramos la riqueza de ser un país diverso. Con la actividad elaboramos un celu-reportaje o reportaje escrito de la celebración por fiestas patrias parte 2. Vamos con los recursos para esta actividad. Celular, fotos, hojas de ruso, cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores, plumones. Vamos con el desarrollo de esta actividad. Como sabes, los días anteriores hemos desarrollado actividades que nos han dado más a conocer sobre la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Y también reflexionado sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia de nuestro país? ¿Qué significa celebrar el aniversario patrio, respetando y valorando nuestra diversidad cultural? Para saber todo esto, haremos nuestro reportaje con este motivo, por las fiestas patrias, en donde el contenido será sobre las manifestaciones culturales, que pueden ser música, comida, bailes, fiestas, etc. ¿Bien? Ahora, si te quedas hasta el final del video, te voy a dar dos recomendaciones para que puedas realizar un gran celu-reportaje o un gran reportaje escrito. Vamos con nuestra meta de hoy. Desarrollar el reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en mi comunidad y familia. ¡Vamos chicos de sexto! Ahora, vamos a recordar algunas cosas que hicimos en la clase pasada. Recuerda que tienes que planificar qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer un celu-reportaje o vas a hacer un reportaje escrito. Debes planificarte también organizar mejor tus ideas y el contenido que va a tener tu reportaje. Que todo esté en orden para que sea entendible y comprensible para los demás. ¿Ok? Ahora, para empezar a escribir y desarrollar tu reportaje, ten a la mano esta guía de planificación. Y toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Bien, ahora, si es un celu-reportaje, ten siempre a la mano la lista de secuencias de presentación de tu reportaje para que lo desarrolles en ese orden. O sea, debes tener acostado tu hojita anotado cómo es que vas a presentar tu reportaje. Y no solamente improvisar y recordártelo con tu mente. Tienes que tenerlo todo escrito, como un guión, escrito para que no falles a la mano tu celu-reportaje. También, para que tu reportaje sea atractivo, o sea, que sea llamativo, ponle un título que llame la atención. Con la letra de un color llamativo. Y si estás grabando tu voz, dale un tono más feliz, más alegre, más enérgico, para que se note más claro. Bien, y muestra entusiasmo y a la vez serenidad al momento de grabar tu audio. Ahora, también cuando hagas tu entrada, tu apertura de tu video, asegúrate de hablarlo bien y escribirlo para que no te equivoques a la hora de realizarlo. ¿Ok? No hay problema en que leas, pongas un papel delante tuyo y lo leas. El tema es cuando lo presentes a los demás. Trata de no equivocarte mucho. Y si te equivocas en algunas palabras, cámbialas por otras. Ahora, verifica que la información, cuando la vayas a narrar o la vayas a hablar, que esté separada en el título, el resumen, o sea, la entradilla, el cuerpo, el contenido y al final, el cierre. Que se noten bien claras esas partes. Ahora, asegúrate que el contenido tenga un orden y también la ortografía, o sea, como todo esté digitalmente escrito, sea visible y sea entendible. Y trata de poner fotos o videos también si deseas. Y trata de no mostrarte nervioso, nerviosa frente a tu celular. Recuerda que es para tu familia y es para tu profesor. Trata de relajarte, no te desesperes ni te pongas nervioso. Muy bien, toda esa información que has reunido de los días pasados, te va a servir para poder desarrollarlo bien. Sé que lo harás bien. Tienes alguna duda, házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Y recuerda, si quieres saber cómo hacer un reportaje, para recordar, aquí en la parte superior derecha te voy a dejar un enlace, donde te va a mandar a un video, cómo hacer un reportaje. Es de la semana 15 del día 2. Muy bien, en cuestión de fotos e imágenes o videos, asegúrate de que sean temas que tengan que ver con el reportaje que vas a realizar. ¿Ok? Que tengan que ver. Muy bien, ahora vamos si es un reportaje escrito. En el reportaje escrito es un poco más sencillo, no es tan tan complicado como si fuera un celul reportaje. Pero recuerda tener toda tu información ya armada en tu reportaje. Asegúrate que tu título también sea atractivo, que llame la atención. Y sobre todo, que represente y exprese el mensaje de tu contenido, lo que quieres transmitir. Utiliza color, tamaño, tipo de letra, distinto a todo el contenido, para que sobresalga ante los ojos del que lo vea. En este caso, tu familia o tu profesor. Ahora, también asegúrate que la entrada de tu reportaje también sea un resumen claro de todo el contenido. ¿Bien? Y ahora, en tu información o cuerpo de todo tu reportaje, asegúrate que tenga los testimonios, que tenga palabras, las imágenes, fotos sobre el tema que escogiste. Recuerda que el tema que hemos escogido es sobre la diversidad cultural. Ahora, en fiestas patrias, sobre música, baile, comidas o fiestas, juegos u otra cosa que nos identifique como peruanos y peruanas. ¿Bien? Y también las fotos, imágenes o gráficos que tengan que ver con el trabajo que has hecho. ¿Muy bien? Ah, y una cosa más. No trates de hacer mucho porque la idea de tu reportaje es que sea clara y entendible. ¿Ok? Lo que estamos buscando con esto es que quieras compartir alguna manifestación cultural de tu familia. ¿Bien? Ahora, que ya hemos revisado todo, vas a revisar esta lista de cotejos que tiene que contener tu reportaje para que sea genial. ¿Ok? La información central, como vivencia, tu comunidad y familia, las fiestas patrias desde sus expresiones culturales, se logra identificar y comprender, sí o no. Eso quiere decir, si todo el tema, todo el contenido que vas a comentar y transmitir es sobre tu comunidad y familia. ¿Bien? Después, ¿el lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios? Sí o no. O sea, para los que te van a escuchar o los que te van a ver. O sea, tu familia, amigos y profesor. El título se relaciona con el contenido, sí o no. Tienes que poner un título que sea llamativo y que vaya con el contenido de lo que vayas a comentar. Si hablas de comidas, podría ser las comidas de mi región, por ejemplo. Siguiente. El contenido sustenta y se relaciona con los retos y las recomendaciones que se proporcionan a tu comunidad y región, sí o no. O sea, si todo el contenido va a ayudar a tu familia, a ti y a tu región a mejorar, o sea, a valorar más. ¿Bien? Después, ¿las imágenes, los gráficos y los íconos complementan las ideas que se quieren transmitir? Sí o no. O sea, si tus imágenes van de acuerdo con tu contenido. Si vas a hacer de comida, tienes que poner platos. Si vas a hacer de bailes, tienes que haber bailes. ¿Entendido? Luego, ¿la letra es legible y la información se presenta de manera ordenada o la filmación es nítida y la expresión oral es clara, pausada con pequeñas inflexiones de voz que dan cuenta de cambio de información? Sí o no. O sea, que todo tu texto esté bien escrito digitalmente. Y cuando habla de tu voz, quiere decir, por ejemplo, hoy hablaremos de los platos típicos de nuestro Perú. Ese es, digamos, un ejemplo de inflexión. ¿Bien? Se usaron adecuadamente los signos de puntuación y ortográficos en el texto escrito. Eso quiere decir que tienes que escribir y digitar bien todo lo que vayas a poner en texto para que sea entendible. ¿Bien? Siguiente. ¿Se utilizó la información adecuada durante la semana de aprendizaje? Sí o no. O sea, si todo de tu portafolio lo usaste correctamente para realizar tu reportaje de nuestras manifestaciones culturales. ¿Bien? Y la última. La información es completa y se menciona la fuente de donde fue tomada. ¿Sí o no? O sea, si recogiste algunos fragmentos de otras páginas, de una periódica, una revista, lo anotes. Siempre mencionar. Para que tu reportaje sea más fuerte y claro. Bien. Ahora, vamos con las dos recomendaciones que te dije para que tu reportaje salga genial. La primera. Para que tu reportaje salga bien bonito, tienes que tener en cuenta muy bien que es sobre tu familia. Sobre cómo lo viven sus manifestaciones culturales y cómo viven las fiestas patrias. ¿Bien? Esa es la primera. La segunda. No lo hagas muy exageradamente grande, amplio tu reportaje. Hazlo de la forma como tú te sientas tranquilo y como tú te sientas cómodo. Porque el objetivo de tu reportaje es que transmitas el sentir de tu familia, de ti, a los demás. Eso ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Buen fin de semana. Felices fiestas patrias. Y disfruten de sus vacaciones que nos volveremos a encontrar el 3 de agosto. Un abrazo virtual a todos. Y chau chau.